Busque manía, a ver Isabel, ¿te gustan los actos de magia? Tienes un maravilloso videoclip, enamorado estoy, ¡adelante! Cuando veo tu sonrisa se aceleran mis neuronas, se oxigenan mis sentidos y me atrapas con tu amor Si me dices que me quieres una emoción me aloca, imitando los colores y me entran los temblores ¡Ay, qué enamorada estoy! ¡Enamorada estoy! ¡Enamorada! ¡Qué bello es el amor! ¡Ilusionada! Pensando en ti estoy ¡Enamorada! ¡Enamorada estoy! ¡Enamorada! Dime si me quieres como yo a ti, como yo a ti Si la flecha de cupido te tocó a ti, te tocó a ti Dime si me quieres como yo a ti, como yo a ti Si la flecha de cupido te tocó a ti, te tocó a ti Cuando veo tu sonrisa se aceleran mis neuronas, se oxigenan mis sentidos y me atrapas con tu amor Si me dices que me quieres una emoción me aloca, imitando los colores y me entran los temblores ¡Ay, qué enamorada estoy! ¡Enamorada estoy! ¡Enamorada! ¡Qué bello es el amor! ¡Ilusionada! Pensando en ti estoy ¡Enamorada! ¡Enamorada estoy! ¡Enamorada! Dime si me quieres como yo a ti, como yo a ti Si la flecha de cupido te tocó a ti, te tocó a ti Y dime si me quieres como yo a ti, como yo a ti Si la flecha de cupido te tocó a ti, te tocó a ti ¡Enamorada estoy! ¡Enamorada! ¡Qué bello es el amor! ¡Ilusionada! Pensando en ti estoy ¡Enamorada! ¡Enamorada estoy! ¡Enamorada! ¡Qué bello es el amor! ¡Ilusionada! ¡Problemas mías!